la arreglaron el premio Girly en el luto de los competidores trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el número 1 estira ventaja sobre el número 4 en la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2 más abierto se viene desempeñando en busca de los puestos de un güero el 10 y ganando terreno por el centro de la pista el 11 más atrás se viene desempeñando el 5 los competidores van en busca ya verá señal indicatoria de los 1200 metros y con lucha en la delantera cabeza a cabeza por la primera ubicación abierto el 4 media cabeza de ventaja sobre el número 1 a dos cuerpos viene avanzando por el centro de la pista el 10 más atrás se viene desempeñando el 2 ganando terreno abierto el 11 esta viene presa yendo al 5 más atrás por dentro el 7 en mitad de codo enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros continúa la lucha en la delantera cabeza a cabeza abierto el 4 pequeña ventaja sobre el número 1 tercero el 10, cuarto el 5, por dentro avanza el 2 más atrás el 11, el 9 enfrenta los 600 hicieron el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes y vuelve a dominar por dentro el 1 ahora pequeña la ventaja sobre el 4 en la tercera ubicación viene corriendo el 5 por dentro el 10 más atrás el número 3 ganando terreno el 7 desde el fondo viene corriendo el 9 descuentan los competidores los últimos 350 metros para el disco por dentro el 1 en la delantera en su busca el 5 en larga carga por el centro de la pista viene atropellando el número 3 descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco por dentro el 1 tiró 4 cuerpos de ventaja sobre el 3 que pasa la segunda ubicación dejando el tercero el 5 cuarto abierto el 10 50 metros finales fácil de alongar el número 1 pocos metros para el disco se impone el 1 con clara ventaja sobre el 3 tercero el 5 cuarto el 10 quinto del fondo el 7 y cruzaron el disco